Con el fin de impulsar actividades investigativas en casos de violencia intrafamiliar y sexual en las mujeres indígenas del Cesar, la Fiscalía General de la Nación llevará a cabo la ruta itinerante de esclarecimiento. Esta estrategia territorial que llegará al Departamento el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre se desarrolla en los municipios de La Jagua, Divirico y Codasi, donde el ente investigador realizará cerca de 280 actividades investigativas a casos priorizados por hechos relacionados por violencia intrafamiliar y sexual por esta zona del país. La jornada se iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde del jueves 30 de septiembre en la Plaza Principal de La Jagua, Divirico y viernes 1 de octubre en Codasi, en la Plaza Alfonso Ávila. Además, se realizará una feria de servicios que contará con el acompañamiento de Migración Colombia, Instituto de Bienestar Familiar, Medicina Legal, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación del Cesar, Alcaldías Municipales, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Ministerio de Trabajo, Instituciones Educativas Municipales y Rurales.